Música Esta difusión tiene como objetivo acercar el hospital a la comunidad, nos permite llegar a usuarios que quizás habitualmente no están allá pero que sí conocen nuestro hospital y queremos que conozcan en profundidad el proyecto, poder mostrarles la maqueta en vivo, darle mayor información y por supuesto esperar que a través de ello podamos llegar a más personas de todas las partes que accedan a Viña del Mar y que vean nuestro hospital, sepan mayor información. En realidad es un magno edificio que aparentemente impresionaba como que podría tener poca iluminación pero me explicó en directo la persona que está a cargo de este gran proyecto y hay iluminación por todas partes, aérea, lateral, grandes patios internos, así es que satisface una cantidad de camas, algo de 400 y tantas camas con salas para 3 personas a lo máximo y salas de espejo. Para los parientes, los cercanos que están cómodas, realmente una gran obra. Feliz de estar aquí con la comunidad y uno ve que ya existe conocimiento de nuestro hospital, que hay muchas expectativas e interés por recibirlo pronto, pero fundamentalmente por el trato que queremos seguir dando y manifestando a nuestros pacientes. Yo creo que si bien es cierto la infraestructura va a ser maravillosa, tiene que ir de la mano con el trato e ir dándole la mejor calidad a nuestros usuarios y a sus familias. Bien merecido lo tiene Viña porque por la población, la extensión y la importancia del establecimiento está bien y me alegro que así sea. Ojalá salga luego nomás. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina